Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, una vez más estamos con el programa Una Cita con Jesús. Le damos gracias al Señor que nos permite, por este medio, llegar a mucha gente y a muchos hermanos con el mensaje de la Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que estamos recibiendo cada día. Porque sabemos que sin el Señor no podemos hacer nada. Y antes de ir al mensaje de la Palabra de Dios, quiero expresar un tema musical, amén. Un tema musical que grabé ya un tiempo en el volumen, creo que en el volumen 2, el volumen 3, y se llama esta alabanza Un Trono, amén. Vamos con este tema musical, amén. Un trono es preparado para ti, lleno de verdad. Más, cerré mis ojos amantes, mientras lloraba en el instante aquel, cuando dudé de tu promesa fiel, Y que viniste a mi pobre corazón, para llenarlo de tu amor al fin. Buscaba yo de todo corazón, luchando en vano. Me sentí morir sin tu calor, de mi fracaso, mas hoy yo quiero ser, de la manera que te gusta a ti. Eres el rey, eres el rey, y ahora en mi existir, tu voluntad en mi placer. Floreno podrían igualar con su perfume, el dulce al viento de su voz. Cuando me habla, mi señor Jesús, me importaría que a morir a ti. Si yo quiero, nunca me conocí el amor, ahora tú vives en mí. Querido corazón, no dure más, porque es pecado. En el eterno de él lamentarás, haber dudado, por aquel que ha sido fiel, y que jamás faltó. Y en tu alma dejamos, un eterno amor. Eterno amor. Un eterno amor. Un eterno amor. Gracias, señor. Señor, damos gracias por este tema musical. Una hermosa alabanza, amén, inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Durante estos 40 años de creyente, allá por el año 1979, cuando me entregué al Señor, ya a la semana ya estaba cantando en la iglesia, amén. Gloria a Dios. Y ese es un talento, un don que Dios me ha dado para expresar a través de la música, el amor inmenso que tengo hacia mi Dios, amén. Queridos hermanos, quiero compartir una palabra tan hermosa. Es el evangelio en miniatura, se le llama a Juan capítulo 3, versículo 16, amén. Vamos a compartir en el nombre de Jesús esta hermosa palabra. En esta palabra, en esta palabra, encierra el amor de Dios que tuvo sobre la humanidad. Y Jesús dice de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Acá vemos el inmenso amor que Dios tuvo. Por la humanidad. Que se despojó de su hijo. Para que su hijo sea sacrificado por nuestro pecado. Y sobre su hijo cargó el pecado de la humanidad. Cuando fue crucificado en la cruz. Él cargó sobre él. El pecado del mundo. Siendo que. En la antigüedad. Para perdón de pecados. Cada. Cada. Este. Familia tenía que traer un cordero. Al sacerdote. Para que sacrificara ese cordero. Y se ha perdonado. El pecado por un año. Pero cuando vino Jesucristo. Abrogó esa ley. El manso cordero de Dios. Jesucristo. Se encargó. Se encargó de cargar. Sobre su. Sobre su. Sobre su cuerpo. El pecado de la humanidad. Por eso que esta palabra dice. Porque de tal manera. Abó Dios. Al mundo. Que ha dado su. Hijo. Unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Porque no envió Dios. A su hijo. Al mundo. Para condenar. Al mundo. No. No lo mandó. Este. A su hijo Jesús. Para condenar. Al mundo. Amén. Sino que. Para que el mundo. Sea salvo. Por él. Qué tremendo. Qué tremenda palabra. Hermano querido. Y sigue diciendo. El que. En él cree. No es condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído. En el nombre del unigénito. Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz. Vino. Al mundo. Y los hombres. Amaron. Malas tinieblas. Por su sobra. Porque su sobra. Era mala. Eh. Porque todo aquel. Que hace. Lo malo. Aborrece la luz. Y no viene a la luz. Para que sus obras. No sean. Reprendidas. Más. El que practica. La verdad. Viene a la luz. Para que sea. Manifiesto. Que sus obras. Son hechas. En Dios. Qué tremendo. No. Que los hombres. Aman. Malas tinieblas. Que la luz. Que el hombre. Quiere. Quiere. Vivir. Libre. Independiente. De Dios. Quiere hacer. Su propia vida. Y no depender. De nadie. Sino de su propio yo. De su propio orgullo. Eh. Su libre albedrío. Para hacer lo que quiera. Pero vemos que el pecado. Nos separa de. De Dios. Dios. Y el pecado. En sí mismo. Trae maldiciones. Mano querido. Amigo. Que me estás. Escuchando. Porque la palabra. Dios dice. Que la paga. Del pecado. Es muerte. Porque hay tanta muerte. En estos tiempos. Porque. Tanta. Peste. En el mundo. Por causa. Del pecado. Y muchos. Le dan. Este. Cuestionan. A Dios. Pero. Por qué. Tanta muerte. Por qué. Tanto asesinato. Si hubiera Dios. No permitiría esto. No. No es que. Permite Dios las cosas. Es que el diablo. Vino a traer. Esta maldición. Sobre la tierra. Cuando el hombre. Hipotecó su alma. En el Edén. En el paraíso. Cuando el hombre. Este. Por desobediencia. Desobediencia. A Dios. Entró el pecado. En él. Y sobre él. Hasta la humanidad. Hasta el día de hoy. Por causa del pecado. Está la muerte. Por causa del pecado. La maldición. Por causa del pecado. Tanta inseguridad. Que asusta al mundo. Es porque el hombre. Se ha. Alejado de Dios. Mientras. Que los hombres. No se vuelvan a Dios. Esto va de. En mal. En peor. Las cosas. No van a cambiar. Pero si el hombre. Se acercara a Dios. Y se humillare. Dios. Es amplio. Para perdonar. Si los. Los gobiernos. Se volvieron a Dios. El. El país. Cambiaría. Lamentablemente. El. El gobierno. Eh. Determina. Leyes. Que es contra. La voluntad de Dios. Como en el caso. Del aborto. Como en el caso. De. De. Igualdad. De género. Eso es pecado. Hombre. Se casan. Hombre. Con hombres. Mujeres. Con mujeres. A usted. Le parece. Que eso. Es. 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 Es lógico. Eso es la realidad. No hermano querido. Eso es pecado. Delante de los ojos de Dios. Eh. Dice que. Cuando Cristo venga. Cuando se destruya este mundo. Dice que. Va a ser como. Los tiempos de Sodoma. Y Gomorra. Eh. Esa ciudad. Consumida. Por el fuego de Dios. Por causa de. De. de este pecado atroz que azota a la humanidad por eso que tenemos que volvernos a Dios hermano si querés tener una familia feliz si querés tener un matrimonio feliz si querés que las cosas te vayan bien en toda la área que hubiera en los negocios, lo sentimental y en la salud, tenés que volverte a Dios, no hay otra manera no hay otra forma no hay religión que puede salvar al hombre sino una relación con Cristo Jesús puede salvar a la humanidad como vemos acá en la palabra que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree y no se pierda más tenga vida eterna amigos, amigos volvete a Dios si querés tener éxito en tu vida si querés tener bendición en tu matrimonio en tu familia volvete a Dios es tiempo de volverse a Dios hermano porque cada día vemos que la muerte azota al país todos los días hay muerte por este coronavirus que mueren vuélvanse a Dios y le pido a los gobernantes que se vuelvan a Dios que se arrepientan de sus pecados y se humillen delante del Dios Todopoderoso y el país va a cambiar mientras que nosotros no nos volvamos a Dios esto nos va a cambiar porque estamos viviendo en los últimos tiempos y la palabra tiene cumplimiento la palabra dice que antes del fin dice que habrá rumores de guerra peste por todo lado hambre, petilencia los padres contra los hijos y los hijos contra los padres las nueras contra las sueldas y las uñas contra las nueras se está cumpliendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios la Biblia tiene cumplimiento porque esta Biblia está inspirada por el Espíritu Santo es un libro profético que ya se escribió lo que va a suceder en el mundo ya se escribió lo que le va a acontecer al mundo queridos hermanos la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado volvamos a Dios en este tiempo es tiempo de volverse a Dios queridos amigos queridos hermanos es tiempo de decir Señor perdónanos sal a nuestra tierra salvanos Señor porque viene una condenación eterna para aquel que no cree hay un cielo para aquel que ama a Cristo y obedece a Cristo pero también hay un infierno para aquellos pecadores que no se arrepienten para aquellos homicidas para aquellos corruptos para todo lo mentiroso para los brujos hechiceros para todo lo que hace maldad hay un castigo eterno es el infierno el infierno no fue hecho para el hombre y no para Satanás y todos sus seguidores es tiempo de buscar a Dios si quieres ganar si quieres ganarte si quieres ganarte la eternidad en el cielo buscate a Dios no hay otra fórmula nosotros no somos religiosos nosotros tenemos una relación con Cristo es tiempo de volverse a Dios queridos amigos que Dios te bendiga grandemente amén hijo hay algún mensaje si amén que Dios bendiga amén acá vamos a leer todos los comentarios que están poniendo acá amén mi amigo Maxi Gutiérrez de Salto Buenos Aires acá dice hola pastor Ramón bendiciones amén amén que Dios te bendiga amigo querido saber que te queremos mucho amén y confiar en el Señor es que no hay ningún virus que sea más grande que Dios amigo Dios puede sanar te puede sanar a vos y a tu familia amigo querido te mando un abrazo enorme vamos a estar orando por vos y tu familia amén y acá dice Marcel Escobar Dios lo bendiga muchísimo a todos amén le mandamos mucho cariño te mandamos mucho cariño Mace a vos y a Eduardo los queremos muchísimo amén gloria a Dios acá dice abrazos Edu y Mace dice amén amén te mandamos mucho cariño Mace querida te queremos gloria a Dios y acá la infaltable de Ana Cáceres amén amén gloria a Dios te amo dice ella como siempre amén acá dice nos está viendo también del Facebook de Jesús ama dice no sé quién será pero es el Facebook de Jesús ama amén te mandamos mucho cariño sí señor hermano o hermana amén dice la hermana Silvana Mocho amén que se congrega con el pastor Walter García que Dios me la bendiga hermana amén que Dios te bendiga hermana querida dice Dios lo bendiga pastor Ramón sus prédicas son de mucha fortaleza para mí amén que el Señor te bendiga hermana querida amén gracias por tu palabra de aliento amén gracias Jesús amén y acá hay más comentarios dice bueno Marcela también te pone más comentarios amén amén y y acá dice acá estoy diciendo más hermosa prédica pastor pastor querido estamos conectados Edu y más se dice amén amén y bueno por ahora esos esos mensajes nada más amén que Dios le bendiga a los hermanos que no han mandado esta palabra aliento amén por eso que la palabra es tremenda no porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino que para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado todo aquel que cree en Jesucristo no es condenado es la palabra pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de lo unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque su sobra era mala el hombre no se quiere acercar a la luz porque la luz refleja todo lo que hay en el corazón del hombre la luz alumbra en el corazón del hombre todos los pecados por eso que hay no quieren saber nada de la palabra de Dios no quieren saber nada del evangelio porque el evangelio revela los pensamientos y los propósitos del corazón del hombre por eso que es muy importante que Dios revele al hombre en su condición que está para que sea salvo amén porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz no quiere saber nada porque están en el vicio están en el pecado están viviendo en la corrupción en la mentira en los vicios por eso no quieren saber nada de la luz aborrece la luz porque ellos viven en tiniebla y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas no quieren saber nada el hombre que Dios le reprenda quieren hacer lo que a ellos les importa lo que ellas quieren y cuando les dicen la verdad se enojan porque la verdad duele hermano la verdad hiere el corazón del pecador porque está en la verdad y a nadie le gusta que le digan la verdad amén pero el que ama la verdad dice si elijo libertad seréis verdaderamente libres conoceréis la verdad y la verdad para libre la verdad es la única la única fuente que nos hace libres de toda maldición más el que más el que practica la verdad que pasa viene la luz todo aquel que ama la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios que tremenda palabra una palabra de aliento una palabra de consuelo por eso amigo que me estás viendo te aliento abrile el corazón a Jesús recibir a Jesús en tu corazón y vas a ver que las cosas van a cambiar porque la única verdad lo único que puede cambiar a esta humanidad perdida es Jesucristo el Hijo de Dios por eso vino a morir en una cruz para que seamos tú y toda tu casa amén te aliento abrile el corazón a Jesús vamos a hacer una oración todo aquello que me están viendo te pido que repita conmigo esta palabra que acepte a Cristo en tu corazón si estás ahí si estás enfermo si estás cautivo si estás depresivo estás con angustia estás triste repetí conmigo esta oración y acordate cuando terminemos esta oración tu vida va a cambiar porque esto es palabra de Dios palabra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene poder para cambiar tu vida repetí conmigo esta oración Señor Jesús he escuchado tu palabra y te pido Señor que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida Jesucristo amado te acepto como mi único y suficiente salvador y te pido Señor que perdone mis pecados que hice queriendo o sin querer y te recibo como mi salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna Señor cambia mi vida libértame sáname prosperame en el nombre de Jesús amén y amén si hiciste esta oración creyendo en fe esta palabra tu vida va a cambiar tu vida va a tener un vuelco de 180 grados para bendición y ahora vamos a orar por todos vamos a orar por el país para que se termine esta peste esta pandemia que nos está azotando que no nos permite abrazar a nuestra familia que no nos permite estar reunido en una iglesia para escuchar palabras de Dios el diablo quiso cerrar las iglesias pero él no puede porque Cristo tiene poder vamos a orar por aquellos que me están viendo en estos momentos por los amigos y por los hermanos padre te doy gracias porque me permite traer tu palabra a través de este medio en estos momentos Dios que el Espíritu Santo entre en cada vida en cada corazón que haga una revolución de fe y aquellos que están tienen coronavirus que tú los libres que tú los sanes y reprendemos todas estas pestes que están azotando al país en el nombre de Jesús todo el Espíritu de muerte todo el Espíritu de inseguridad todo el Espíritu de robo de asalto de crímenes amén atamos los demonios en el nombre de Jesús en el nombre Jesús reprendemos el Espíritu de muerte y el Espíritu de peste de enfermedad amén reprendemos toda obra de la tiniebla y nos declaramos en victoria en esta noche amén le pido por el pueblo de Dios por los hermanos que me están viendo en estos momentos impactos desde este lugar tu milagro amén tu liberación para aquellos amigos que escuchan por primera vez que tú toques sus corazones amén y le hablas el corazón para que reciban a Cristo como salvador sí señor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna amén lo declaro bendecido en esta noche sí señor para la gloria de tu nombre señor amén amén y amén hay algún comentario más no bueno vamos a terminar el programa entonces nos vemos el miércoles que viene a la 20 horas por este medio amén que Dios me lo bendiga a todos hermanos gracias por vernos amén amén y amén que Dios me lo bendiga